Bueno, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy el señor YouTube, que tal, como están? Bueno, en este video, pues, vamos a trabajar con Photoshop, sobre, vamos a opacar una imagen, o hacerlo un poco borrosa, si? Es un efecto, pues, muy sencillo, entonces vamos a ir aquí a archivo, le vamos a dar en abrir, y vamos a escoger la imagen que queremos, pues, con la que queremos trabajar, entonces en este caso yo tengo una imagen, aquí en mi memoria, las tengo, las tengo por acá, acá, bien, voy a escoger una, voy a escoger esta, por ejemplo, aquí. Bien, ahí tengo yo una imagen, de hecho ese soy yo, bien, no hace falta duplicar capa, ni nada, simplemente vamos a trabajar sobre esta misma, porque, pues, nada más, pues, como les digo, es un efecto completamente sencillo, Bien, entonces nos vamos a ir aquí a filtro, nos vamos a ir a desenfocar, y le vamos a dar en desenfoque gaussiano, bien, aquí podemos, pues, hacer la foto un poco más borrosa, según nuestra preferencia, ahí, pues, se ve, se ve muy opacada, no? Bueno, entonces, puedo, pues, más o menos, tratar de ver, cómo es que se vería, entonces, en este caso, vamos, ahí ya se empieza a opacar un poco, ya ven? Bien, bien, la voy a dejar, eh, más o menos, entre un radio de 20, entre un radio de 16, más o menos, que no se vea tan opacada, y un radio de 20, pero ya más para arriba, ya sería, pues, un poco más, Más borroso, ¿no? Entonces, le damos en ok, y, pues, ahí tendremos el efecto, pues, el efecto borroso, ahora sí que para que no, 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 como les digo, no, no, no es, no es tanta la, 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 la cosa que se le da que hacer, así que, pues, nada, chicos, eso es todo, eh, no olvides darle like, por favor, compartir el video, Y suscribirte al canal, para que, eh, pues, veas más videos como este, también no te olvides de activar, eh, la, la campanita, para que te lleguen más notificaciones de mis videos, chicos, yo soy el señor YouTube, me despido, nos vemos, hasta la próxima.